Hola a todos, bienvenidos un domingo más al canal y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que estoy viendo que estamos creciendo poquito a poquito, muchas gracias a todos. Y bueno, sigo estando en mi casa de Málaga y he aprovechado para grabaros también este vídeo, de hecho habéis sido vosotros los que me habéis dado la idea de que enseñe todo el material que tengo para entrenar en casa, ya que muchos gimnasios ahora mismo están cerrados, por ejemplo en Valencia tenemos los gimnasios cerrados, así que bueno, espero que este vídeo os ayude un poquito y que os inspire a que le deis duro al entrenamiento aunque sea desde casa, no hay excusa. Bueno, lo primero es enseñar un poco el lugar donde entreno en mi casa y bueno, también sé que tengo los pelos un poco despeinados porque hoy hemos hecho una... no sé cómo voy a poder grabar aquí porque es que no paran de pasar coches por la calle, pero bueno. Bueno, que eso, que hemos ido hoy a hacer una ruta por el campo con la familia y pues tengo el peinado pues de todo el día, ¿no? Os voy a enseñar dónde entreno. Esta es la zona de entrada a mi casa, es un pequeño porche. Aquí está la puerta de entrada, como veis pues tengo suerte, la verdad, en este sentido de tener esta zona para entrenar. Aquí de hecho tenemos una cinta también, aquí está el arenero del gato, aquí donde duerme. Y bueno, pues aquí tengo todo mi material que ahora os lo enseño también más detalladamente. Aquí tengo este fleso que me lo he traído del salón pues para que me podáis ver, ¿no? Porque como veis es de noche y sin una iluminación pues va a ser imposible que me veáis la cara. Aquí tengo ya el primer instrumento para entrenar, que tengo esta barra denominada, que es de estas que se ponen aquí. La verdad que he pasado algunos sustos porque muchas veces me he caído, se ha desprendido, pero bueno, esta vez la he puesto mejor. Así que espero que no caerme más. Y ya pues aquí tengo un poco todo mi material, ¿no? Esta barra se la regaló un amigo a mi padre y estos discos de 10 y 5 kilos a cada lado pues se los compré al monitor de mi gimnasio anterior en el que estaba, que tenía discos de sobra y se los compré, me los vendió. Luego aquí como veis tengo alguna goma elástica que bueno, al principio usaba estas, pero la verdad es que ya están bastante estropeadas. Como veis aquí por ejemplo pues tienen agujeros, en fin, están... Le puse incluso celo de este, pero esto ya no se puede usar. Y esta del de Carlos pues también un poco se han estropeado y le han salido como grieta. Entonces yo le pongo esto más que nada para localizar dónde está e intentar que esas zonas no sufran tanto, pero realmente pues esto no le hace nada, ¿no? En fin, que le he dado mucha tralla. Luego tengo aquí un TRX que bueno, todos sabéis lo que es, ¿no? Que se pone en la puerta y bueno, ya he enseñado en mi canal de YouTube pues muchos ejercicios que se pueden hacer con él, que me lo he llevado a Islaterra y allí pues un poco hacía cuatro cosas con esto. Pero ya ahora en casa pues tengo estas mancuernas también que se las regaló un amigo de mi padre a mi padre. Luego estas mancuernas pequeñitas me las regaló mi madre también hace algunos años y estas también se las regalaron a mi padre. Así que la verdad que tengo bastante suerte, pero... Pues eso, tengo mucha suerte, pero ya os digo yo que todo ese material es de ahora. En la primera cuarentena yo no tenía nada de ese material. Bueno, sí que tenía las mancuernas naranjas, por ejemplo, pero la barra con los discos grandes no tenía. Entonces yo lo que hacía era coger un palo de la fregona, tal cual, y ponerle garrafas de agua a ambos lados o sacos de comida del gato o sacos de arena, cualquier cosa. O sea que no hay excusas. Yo tengo suerte ahora de tener algo más de material, pero en su día no me ponía excusas y entrenaba con lo que fuese. Y bueno, ¿cómo estoy yo enfocando el entrenamiento en casa? Pues actualmente la verdad que estoy haciendo entrenamientos de cuerpo completo, también porque estoy adaptándome poco a poco ya que llevo mucho tiempo sin entrenar. Entonces recomiendo para todos aquellos que entrenáis en casa, si bien vais a meterle mucho volumen de entrenamiento, pues lo podéis dividir entre días de pierna o días de torso o ya un poco como vosotros veáis. También recomiendo que prioricéis ejercicios multiarticulares como peso muerto, sentadillas, dominadas, es decir, ejercicios los básicos, digamos. Ya que como no tenemos máquinas de gimnasio en sí, más analíticas en el que podamos independizar entre comillas, pues el cuadriceps o el bíceps, pues ejercicios que impliquen muchos grupos musculares. Entonces voy a entrenar y os voy a enseñar cómo sería pues un entrenamiento básico, pero completo a su vez, de cuerpo completo. Y espero que con ello pues os sirva. Comienzo haciendo sentadillas, un básico de tren inferior. En esta ocasión le puse muy poco peso porque tenía bastante agujeta del día anterior. Luego paso a un pre-militar, un ejercicio de torso. Me gusta intercalar torso y tren inferior. Dominada, ya sabéis que me encanta. Otro imprescindible en cualquier entrenamiento de full body. Peso muerto, también con muy poco peso, como veis. Tenía muchísimas agujetas en los isquios. Luego las combino con unas elevaciones laterales para el deltoide. Ahora una zancada a una pierna, también con poquito peso. Luego paso a un remo al mentón, otra vez para incidir en el hombro. Importante aquí tener en cuenta en separar los codos del cuerpo, más que en subir la barra. Dominada, en este caso, supina. Un poco de brazo, nunca está de mal. Unos fondos de tríceps. Y por último hago unas flexiones para tocar también un poco de pectoral. Cuando veo que ya no puedo más, simplemente apoyo las rodillas y continúo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y una vez más muchas gracias por verme. Suscríbete, dale a like y gracias. ¡Suscríbete, dale a like y gracias! ¡Suscríbete, dale a like y gracias!